El creía que era una auténtica gana, que sólo necesitaba un poco de gasolina. Pero ésta no era una moto cualquiera. Tenía algo especial. ¿Qué le pasa a la moto? La moto está perfecta. A mí me devuelve la pasta. Te pongo así alterado que no pasa. La moto está perfecta. Ahora quiere alimentarse. Debutan bópez. Próximamente en Videoclub. ¿Qué pasa, Muriente? Bienvenidos una semana más a este rincón de YouTube dedicado al cine de terror, al gore, a la serie B, las criaturas viscosas y la sangre falsa. Hoy traigo una película que me encanta, le tengo muchísimo cariño y diréis, coño, siempre está igual con lo mismo. Lo sé, pero es que es lo que hay. Y sabía que algún día tendría que dedicarle un vídeo en este canal. Sé que para mucha gente fue una película malísima. O sea, pero lo siento, pues yo solo puedo decir a esas personas, a esa gente, que con algo de aquí, bueno, por aquí no, con esas amigas aquí no, eh. Circulando. Pero en serio, no creo que esta película en realidad engaña a nadie. Creo que su título lo deja ya claro desde el principio. Podemos considerarla una especie de parodia, homenaje a esos clásicos del terror y que sin duda enamora a todos los seguidores más frikis de este género. ¿De qué película hablo? Pues esta semana, en el vídeo muriente, veremos Yo compré una moto vampiro. Sé que la gran mayoría ya conocéis esta película. Y para los que no es así, me hace muchísima ilusión poder recomendarla. Que sé que muchos al escuchar el título me han dicho ¿En serio? José, ¿pero qué mierda me estás contando? Yo compré una moto vampiro, de verdad. Y tan en serio. Para mí, esta película es una joya de la serie B. Que nos dejó los años 90 y como buena hija de su época, pues tenemos una comedia, en este caso hecha en Inglaterra, que homenajea al cine vampiro. Eso sí, en esta película, en la costelera echaremos unos ingredientes un tanto peculiares. ¿Por qué? Porque tenemos moteros satánicos, tenemos zombies con chupas de cuero, tenemos miembros amputados, eso sí, de plástico, callejones oscuros, sangre falsa, por supuesto, tiene que haber tetas y el ingrediente principal, una moto vampiro. Y es que por eso te digo que el título no engaña, o sea, lo deja muy claro desde el principio. Esto es una película hecha para que te lo pases bien, para que te partas el culo de risa, y en realidad eso, ni siquiera llega a ser una película gore, o de terror al uso. Yo quizá me la metería más dentro del género fantástico, incluso al cine de la troma. Nos puede recordar a películas como Mal Gusto, de Peter Jackson. Aunque sí que tiene una escena un poco más violenta, decapitaciones, a un momento más sangriento. Pero en realidad, quizá estaría más dentro del género splatter que del gore. Es posible que este sea un vídeo breve, porque tampoco me apetece redundar demasiado en una película que no da para mucho, no da para más. O sea, tampoco hay demasiado que decir. Así que, daré a una información un poco básica, como que es una película inglesa, de los años 90, que fue escrita por dos editores de la Central Televisión, una cadena de televisión del Reino Unido, que como ellos mismos dicen, se le ocurrió la idea después de ver una proyección de la película de Sam Raimi, Evil Dead. Por eso os decía que me gusta tanto esta peli, porque en realidad conserva ese toque ochentero clásico, que aunque saliera casi una década después de esos títulos, pero tiene ese grumo, esa esencia del cine de bajo presupuesto de los 80. Fue dirigida por Dirk Campbell, ¿no os suena? Si hombre, este fue el director que después de hacer esta macarrada de peli, solo dirigió series infantiles, como El jardín de los sueños, Rocket Island y Los cuentos de amistad de Winnie the Pooh. Así es, no hizo nada más. Cero. Nada. Esta fue su primera y última película. Una pena, la verdad, porque yo creo que se podría haber ganado un hueco, al menos dentro de este género, ¿no? Del terror y de la serie B. No sé si hubiera llegado quizá a realizar alguna película de éxito, pero sin duda no hubiera alegrado mucho el corazón, el corazón podrido, que tenemos muchos de nosotros de degustar este tipo de cine, ¿no? Este cine absurdo y bizarro. Pero, en fin, así es la vida. Eso puede tener todo. En esta película la protagonista será una moto, Norton Comando, de los años 70, pero, a diferencia de las motos normales, esta no funciona con gasolina, sino con sangre humana. Y es que esta peli empieza con unos moteros que están realizando una especie de ritual satánico, y el líder, el jefe, una especie de hechicero, es asesinado por una banda rival. Pero, al morir, su sangre cae dentro del tanque de gasolina de esta moto, y se arma la zapatista. Después tenemos a Noddy, el protagonista de la película, que es interpretado por Anthony Morinsey, que comprará esta moto, ya que le sale muy bien de precio, pero pronto se dará cuenta de que a esta moto le pasa algo. Y es que, como buena moto vampiro, no arranca de día. Todos sabemos que los vampiros no soportan la luz del sol, pero, al llegar la noche, esta moto tiene vida propia, y recorrerá las calles de la ciudad buscando sangre y, por supuesto, venganza, ya que está encarnada, poseída, por el espíritu de este motero que fue asesinado. Por otro lado, tenemos a un detective, que nos recuerda mucho a Colombo, que tiene un gusto peculiar, ya que le encanta comer ajo. Y, dada la trama de la película, pues bueno, es algo que no le va a venir nada mal, la verdad. Y, por supuesto, otro personaje a remarcar, será un cura, que está interpretado por Anthony Daniel, que quizá a muchos suene ese nombre, porque es el que se esconde bajo el famoso androide C-3PO en la Guerra de la Glacier. En esta película, pues eso, encarnará el papel de un sacerdote que intenta, junto al protagonista Nody, acabar con este ser demoníaco. La verdad que este personaje nos da un buen puñado de chistes, momentos muy graciosos, incluso llegan a hacer un exorcismo para intentar expulsar el mal que posee a esta moto. Una bizarrada muy cachonda, muy macarra, que como os decía al principio, no le gusta a mucha gente, la verdad que no lo entiendo. Pero es que, la verdad, esta película hay que verla un poco como lo que es, ¿no? Una comida de terror, de serie B, que parece eso, que da lo que promete, que es muy divertida, llena de chistes, llena de humor negro. Sí que es posible que le puedan sobrar 15-20 minutos de metraje, hay un punto, se hace un poco largo, pero en realidad, ya por ponernos ahí tiquimiqui. Eso, es una producción de muy bajo presupuesto, que incluso nos puede recordar al cine del año 70, el cine de Rayo Scorman, pero en realidad, compensa ese bajo presupuesto con un guión muy original, ya que es una historia loquísima que le guarda la cabeza a cualquiera que se lo diga. Y no sé, ver esta moto como se va transformando en un ser diabólico, que le van saliendo como barras de metal por el chasis, el faro delantero se va deformando como si fuera una especie de mandíbula con colmillos, el manillar que se le retuerce como si fuera una especie de cornamenta, ¿no?, de demonio. Como saca una especie de comillas de tubos que son con los que succionan la sangre de sus víctimas. Así que, ¿cómo no te va a encantar esta película? No son quizás unos efectos espectaculares, pero bueno, para mí toda esa ambientación que tiene ese rollo inglés, ¿no?, como esa imagen oscura, húmeda ahí como de grumo, me parece chulísima. Luego la banda sonora, también la critica a mucha gente, es que no lo entiendo, no sé por qué, me parece muy guay. En realidad, pues eso, es el clásico grupo de Hard Rock ochentero, que no sé, que me parece muy guay. Que eso, la película nos da situaciones muy ridículas, que te hacen que te pases el culo sin parar. No sé, me parece una película cojonuda, un plan perfecto para verla un sábado por la noche, solo o con cólera, que es como más disfruta de estas pelis. Pero una de esas películas que las ves creyendo que son algo malísimo, y en realidad por dientes dices, tú, hostia, sí que me ha gustado. Y la verdad, llegar a este punto, necesito saber una cosa. Realmente esta película es tan mala, como todo el mundo dice. Soy yo, que cada vez soy más idiota. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Déjamelo en los comentarios. En serio, ponlo. Escribir algo. Venga, os espero. Venga. Luego lo compruebo, eh. Paso lista. Y es que falte... Balizón. Y bueno, un dato que me pareció curioso, y que bueno, al ser una película donde tampoco puedo contaros gran cosa, me aprecia decirlo, comentarlo, es que se le negó la proyección a un festival de cine fantástico que se hacía en Francia, en Aboríaz, no sé muy bien cómo se pronuncia este nombre, que se hacía a principios de año, sobre todo en los años 70 y 90. ¿Y por qué se lo negaron? Porque... Nigel Floyd comentó en un boletín de cine, en el Monty Field, que había algunas escenas que estaban muy subidas de tono, que le parecían muy lascivas, que no estaban justificadas, por lo típico, ¿no? Que salen dos tetas y hay gente que se escandaliza. Quizá hay una escena que podemos ver como a través de los ojos de la moto, ¿no? Como a través de su faro. Cómo observa a una chica, cómo le mira el culo, le mira un poco ahí el canalillo. Luego hay otra escena que persigue a una prostituta por un callejón, para matarla y verse su sangre. Y, en fin, pues hay gente con la piel muy fina. Siempre ha pasado y siempre pasará, pues que esas cosas se ve que lo escandalizó. Y, al final, la censura, pues lo que pasa. Y hay una pena que, al final, producciones así, pues es posible que no lleguen a más por este tipo de cosas. Sobre todo en la década de los 80 o los 90, que era todo tan escandaloso, pues que no pudieran llegar o tener el reconocimiento que se merecen. Yo compré una moto vampiro, una película que si os gusta en la serie B. Estoy seguro que vais a amar, igual que me pasa a mí. Y bueno, si os gusta formato físico, esta película también la podéis conseguir en DVD. En VHS también está. Y también podéis verla en Amazon Prime. Aprovechad ahora, porque ya sabéis que en esta plataforma las películas van y vienen. Creo que hay otra edición aparte de esta, en VHS. Creo que esta es la primera edición, la edición de Videoclub. Yo, incluso, tengo este pequeño póster que me regaló mi colega Adonis. Otro que flipa, le encanta esta película. Que, por cierto, me echó una mano en la grabación del clip que veía al principio del vídeo. Incluso tengo un póster original de los 90. Un póster de Videoclub. Que os lo voy a enseñar. Porque tengo la casa llena de mierda. Lo tengo por ahí guardado. Y ya que no lo ve nadie, por lo menos que lo veáis vosotros. Fijaros qué maravilla. O sea, es que me encanta. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Por eso yo esta película es que la defiendo a capa y espada. O sea, es que me encanta. Y me va a tirar en duelo con quien no sé desafiarme. Como muchos sabéis, yo soy de Murcia. Así que aquí no conocemos el miedo. Y aquí mi humilde homenaje a esta película. Que necesitaba tener un hueco en este canal. Muchas gracias por apoyar el vídeo muriente. Si has llegado hasta aquí y no has suscrito. No sé a qué estás esperando, desgraciado. Déjame un like. Comenta. Suscríbete. ¿Qué te cuesta? Al final me voy a cablear, eh. ¿Qué te cuesta? Vamos. Para que así la plataforma recomiende este canal a más gente. Que cada vez seamos más los murientes que poblamos este rincón dedicado al cine de terror. Que los que amamos la serie B y el gore y este tipo de subcultura del cine más basura. En realidad somos legión. Somos muchos. Y los Guthrie siempre va a sobrevivir. Me despido por hoy. Pero antes, no os vayáis. Chiquito. Espérate muchachos. Os dejo algunas de las tomas falsas. Algunos clips. De lo que me gustaría que algún día viera la luz. Con un pequeño cortometraje que escribí. Pero que me cuesta mucho convencer a los colegas. En realidad estas cosas llevan mucho curro detrás. A veces cabreos, mosqueos. Y a ver si con vuestro apoyo. En los comentarios. Compartiendo este vídeo. Mis colegas se animan. Y vuelvo a dar un poco de vida a este cortometraje. Que algún día podremos disfrutar todos. Me despido. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Chao. La mierda es esta. La mierda es esta. Muchachos estamos hablando de una Derby Botrón Rojo. Año 1994. Esta moto la llevó Buddy Livingston. Su puta madre que yo sabía. Sabía que eso lo iba a hacer. Desparamos y cerró la puerta. Es como a desarroscarlo. Como que hubiera dado un pellico a desarroscarlo. Es como que va a arroscar en vez de titanio. No y me gusta. No, no. Estrola. No. Oh, no. 金 betadero. Pero no. Si te asooka. No. 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 Me cago en la virgen En la vida es otro bonito Y enfoca la cara y se ayuda Venga, retrasado A ver si se te viera Venga, tira bando Como no creo que lo hagan mejor Yo estaba esperando que uno de esos golpes se cayera Algo encima Si le daba una hostia, pues se le quita el canal de otro mundo ¿Qué hacer, Rita? Yo ayudo a los discapacitados Puedo hacer problemas con ellos Pues entiende que hay una ironía, ¿verdad? Yo he jugado toda la vida con ellos y hago bromas con ellos No 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 Gracias por ver el video.